hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores en este caso con new for speed hacía mucho mucho tiempo no grabamos algo para el canal la verdad estábamos despistados haciendo otras cosas pero la idea es ahora sí terminarlo de una vez por todas como dios manda como la ley exige así que qué bueno que estén acá que nos acompañen a un nuevo vídeo de este buen juego ahora pues de momento porque no lo jugado mucho pero vamos a ver entonces cómo nos va esperemos que todo esté bien vamos a ver bueno conectando con los servidores de día les cuento que en nuestra principal el objetivo de momento va a ser terminar este nuevo for speed a bueno tenemos listo actualización 5 carreras de aceleración buena prueba tus habilidades al volante en una carrera en la que pueda llevar tu coche y tu capacidad al límite 5 carreras de aceleración totalmente nuevas recuerda que más rueda marca la diferencia en la línea de salida pues manejar el cambio manual es necesario para dominar este evento o bueno eso va a estar complicado no todas las carreras son iguales así que asegúrate de utilizar el nitro en el momento preciso siguiente actualización 5 bueno eso es una nueva actualización que la bajé el día de ayer la verdad bastante pesada 2 gigas largas entonces pues no 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 fue como tan 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 bueno esperar todo ese tiempo y pues que el servidor estaba bastante bastante lento a pesar de que pues se tiene una conexión bastante decente por así decirlo en este momento también estamos transmitiendo para un directo es una prueba directo en el canal principal pero generalmente va a ir en el canal de directos sino que pues una configuración no me ha dado y el tiempo pues la verdad va corriendo en mí en mi contra así que un gran saludo a drexler z cruz brian vargas que nos saluda a héctor mauricio también y qué bueno que estén acá mirando este directo bueno entonces vamos a seguir otra hemos añadido una nueva categoría de coches para ti esperemos que la disfrutes se ve interesante como carros clásicos personalizarlos como quieras un aspecto impecable como un ratto un rat rat personalización de la carretería disponible para adaptarle a tus necesidades sal y conduce con estilo ok ok está bien vamos a intentar cambio manual consigue las prestaciones definitivas con el cambio manual demuestra lo que vale sobre el asfalto saca la ventaja a tus rivales domina la presencia las presentaciones prestaciones se me olvidó leer que imbécil domina las prestaciones de tu vehículo supera a tus rivales con habilidad bueno no recuerdo si esto estaba antes la verdad no creo que no creo que no había cambio manual y eso se ha incluido en esta actualización expansión expansión del garaje quieres aumentar tu colección necesitas espacio y si te damos más ahora podrás almacenar alguno de tus queridos coches en tu almacén virtual para liberar espacios en tu garaje almacenar cualquier coche de tu garaje y gana un valioso espacio intercambia tus coches entre el garaje y el almacén en tu almacén cabe hasta cinco coches más muy bien bueno entonces ahora ya tenemos acá para jugar vamos a ver si continuamos la historia por ahora esto el mauricio dice colgamer que algo para ser como tú pues lo primero que debes hacer es no ser como yo y subir vídeos más constantemente y ya lo demás vendrá viniendo lo importante es que te esfuerces y que tal vez a la gente te guste tu contenido traer algo diferente tratar de siempre innovar o algo así pero es lo que siempre estoy buscando como mejorar los contenidos las narraciones la calidad de los vídeos bueno en fin un sinnúmero de cosas así que éctor ponte las pilas por ahora vamos a continuar entonces vamos a jugar vamos a darle jugar bueno dice opciones de matchmaking al drive es una opción que te permite predeterminar te emparejará con otros jugadores que estén dando una vuelta por el mundo competitivo esta es una acción que te parejará con los jugadores interesados en jugar con otros bueno esto sí es nuevo para mí hace mucho mucho tiempo que no estoy bueno estoy jugando entonces no se vamos a ver buscando jugadores para unirte bueno eso es dentro del mundo de new for speed así que allá tenemos tenemos solamente un 4 por ciento que es bastante malo pero bueno ahí se va no entonces caja de cambios automática frenar bueno ya tenemos todo ya conocemos este control pero para los nuevos que están llegando podemos ver acá iniciar evento acelerar teléfono dirección cambio de marcha ahora sí esto bueno cambio de marcha manual creo que eso sí no estaba pero lo voy a averiguar porque si va dentro de la actualización imagino que es algo nuevo vamos a ver a por ahora bueno entonces a los interesados en el fifa les cuento que van a venir buenos tutoriales aprovechando pues ya en la recta final porque no demoran a tomar el fifa 17 que pues esto he tratado pues de mejorar un poco mi nivel en fifa se ha hecho voy a traer también un nuevo tutorial de se me olvidó bueno en este momento bueno hacer dinero para que a la venta de jugadores tengamos muy buenas ganancias tradeo tradeo ahora sí lo recordé vamos a hacer un tutorial de tradeo que les permitirá ganar mucho y empezar pues a conformar nuestro gran equipo no por ahora les cuento que ya hemos conseguido a neymar gracias a ese traído bueno cuando neymar estaba costoso ahorita el mercado está por los suelos así que ya veremos y por ahora entonces vamos a centrarnos en new for speed esperemos que podamos publicar muchos muchos vídeos alrededor de esta semana bueno entonces el diseño de la comunidad descarga los mejores diseños nuevos de la comunidad new for speed explora y obten una vista previa rápida de los muchachos vamos a ver tenemos una llamada de amy vamos a atenderla el teléfono opciones del teléfono ok muy bien entonces tenemos mapas mensajes creo que el mensaje sí señor amy hola qué tal estoy mirando las paredes y oigo botes necesito ver la cara de una persona vamos a quedar a echar una carrera o algo pero no te rajes nos vemos ok bueno creo que vamos a ganarle el sprint con amy amy tuneado tenemos tenemos 5g wow pero muy bien vamos a mostrar la ubicación en el mapa vamos a calcular la ruta muy bien entonces dice recompensa 7 mil dólares 18 mil r y dice quemando ruedas media corre hasta la línea de meta en un sprint del lugar a otro gana el primero a cruzar la meta bueno vamos a ver si vamos a poder lograrlo entonces vamos a salir del garaje a elegir nuestro coche nuestro amigo brian vargas nos pregunta perdón la versión de new for speed es esta bueno qué versión esta es new for speed 2015 no le o bueno yo la gente le puso así porque no le pusieron nada más solamente en new for speed y ya se acabó bueno entonces salir del garaje bueno vamos a salir si queremos salir del garaje pruebas por tiempos haz que tu nombre quede unido a esa ruta marcando el mejor tiempo para que todos lo vean bueno vamos a ver si podemos ganarle a amy la verdad estamos un poco crudos en el juego pero espero e ir tomando nivel hace mucho mucho tiempo más de dos o tres meses que no tomó el juego por diferentes actividades pero ahora sí vamos a intentar terminar este juegazo bueno entonces bueno tenemos una llamada de travis bueno parece que no vamos a ver escuchar a travis a ver a ver a ver yo tengo un notición he llegado a un buen acuerdo con una empresa de almacenes y podemos guardar los coches que no usemos no hay que venderlos mira en el garaje ok bueno eso es lo que hemos escuchado sobre la actualización que leímos bueno entonces ahora sí vamos a correr porque vamos a ir a buscar a amy a ver si podemos ganarle bueno el cortón de eso espero que me pase si señor ok vamos a ver entonces a tomar por acá la idea es llegar con amy y tratar de ganarles sprint aunque hay dificultad media vamos a ver si con todas las nuevas mejoras que en el último video quedaron registradas podemos ganarle no carrera de aceleración esa era la que creo que habíamos visto pero pues por ahora no voy a hacer la boleta de jugar algo que todavía no lo entiendo muy bien entonces prefiero ir hasta el desafío de amy vamos a ver que nos tiene la chiquilla ouch vamos a por ti amy prepárate vamos a ver vamos a ver por acá si señor giveno bien oh yo estoy mal tratando de utilizar bueno a ver oh rayos en barra y bueno necesitamos escuchar esto no ha sido más imbécil maldita sea Qué estúpido Bueno Pues nada que hacerle Ahora tenemos que volver a salir más de maldito garaje Eso pasa muchachos por ver a un Nob como yo Debería buscar a alguien mejor la verdad No mentiras quédense Los extraño Bueno y si no te pierdas El mundillo no sé qué Saca pecho con tu tuneado, hazle foto, cuélgalas Y reciben mierdas Otra vez desde el inicio Por bien estúpido Recibí la llamada y la volví a colgar Bueno entonces Vamos a ver Mensajes Y creo que era Robin Hemos llegado a un acuerdo con un amigo De Travis que construye hot rods Ahora puedes comprarlos y correr con ellos ¿Cómo nos vamos a divertir, nene? Bueno Los hot rods, bueno nos están diciendo La parte de La parte de Que habíamos visto de las actualizaciones que nos trajo ese nuevo pack Ahora sí vamos a ir con Amy Lo prometo Bueno maneja bien puto A ver ahora sí Amy Pero tu esposa de ver a ser mi asiento Espérate nomás Espérate nomás Ay pero El estúpido de nacimiento lo prendió cuando presionó Bueno muy bien Vamos a ver Fox en el camino Correcto Hace el Amy La verdad he estado bastante bastante lejos del garaje Van a morir Todos van a morir Muy bien Ok Vamos 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 Y bueno Oh oh Bueno nos parece que tome la decisión correcta Vamos a 195 Esta chatarra no corre más 902206 Es nuestro primer auto Tengan compasión de nosotros Por favor Oye pero Dios mío Al otro lado del mundo está esta barraca A ver vamos a ver Vamos a ver Uy que pasó ahí ¿Qué es lo que pasó ahí ¿Qué es lo que pasó ahí Vaya vuelta que me ha tocado dar Bueno, entonces vamos de paseo en la noche Interesante sobre el... Oh, es prín Hemos llegado Muy bien Oh, bueno, tenemos a Francis Cabrera Creo que es un youtuber, si no estoy mal Sería bueno que lo buscaran Muy bien Iniciar evento con R1 Así que vamos a iniciar el evento con Amy Que mando rueda Gana el sprint con Amy Bueno, vamos a ver si podemos ganarlo Pues vamos a ver si es posible Porque ya hemos perdido con Amy Es que no tenemos ni tromodición Empezamos mal Bueno Ahí sí ya lo activamos Salgo de nitro Porque está pendiente Nos va a quitar mucha, mucha velocidad Y no vemos a Amy por ningún lado Obviamente vamos a la posición 2 Y eso es malo Malo, muy malo Ahí estará Amy Contrólate, controlate maldito Este auto que no está haciendo estorbo Quitate Perfecto Amy Voy a por ti maldita Pero déjate ver por lo menos Dame esperanzas Yo no sé si es la que va allá adelante Pero este está bastante complicado Parece que nuestro auto No es lo suficientemente rápido Para competir con esta maldita Cojonuda Que la verdad está bien Bien, bien Deliciosa Que suculento No, pero no la vemos por ningún lado No tenemos nitro No tenemos nada Y parece que Bueno, 7 Ah, maldita Se ha quitado Perro de mierda Excelente velocidad Y este maldito se aparece Hijo del brazo Bueno Muy bien Ojalá sea esa de allá Ojalá sea esa de allá Me pasé bastante rápido Para pensar que lo es Pero no le veo nada encima Para decir si es Amy No, no lo es No creo Ay, sí Oh, sí Ven, mamacita Por detrás Por detrás Te voy a dar 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 Uy, qué delicia Y hemos Avanzado Amy se ha quedado atrás Pero no nos podemos confiar Este es el proceso Más difícil Que es mantenerla Oh, rayos Algo de nitro Algo de nitro Bueno, vamos en primera posición Esperamos no arruinarlo Estamos no arruinarlo Uy, por allá Alguien murió Qué mal por él Posiblemente no Así estamos a su funeral Bueno, vamos a mantener Entonces gastándonos Un pedacito de nitro Mientras Se va recargando Otro Vamos a parar Oh Maldición, maldición Tenemos que volver Tenemos que volver Ay, no Maldita sea Vamos, Amy ¿Por qué tomo por acá? ¿Será un atajo? Bueno, la carrera No se ha acabado Maldición Se está alejando De mucho Y ahora no sé Ni por dónde correr La verdad Posición 2D2 Y no sé Ni por dónde Voy Alguien me ayude La gasolinería Creo que perdí Por no seguir El Oh, no Y Amy Va allá Y no hay posición 1D2 Bueno, entonces Ahora persecución Policial Nos hemos ganado Un maldito problema Amy va adelante Y la carrera Parece que terminó Y obviamente Obviamente Nos vamos perdiendo A Bugui Nos quieren atrapar Tenemos que ahora Escapar de la policía Maldita sea Creo que Amy Ha tomado Hacia este lado Tenemos que escapar No es que era Un maldito garaje Volver a No sé por qué Amy tomó ese camino Hubiera seguido Las malditas indicaciones Pero no No Teníamos que seguir Por donde no era Andrés Maldita sea Ahora nos ganamos Un problema Estamos multados Nos han quitado Dinero Mira 1.085 De multa Y no hemos hecho Un culo Si que viene cerca Para perderla Va a estar bastante complicado Es bueno Es la primera vez Que la policía Me persigue en el juego ¿Dónde me arresten? Bueno Yo imagino Hoy no Alguien creo que me está llamando Bueno no lo sé Pero Necesito quitarme estos de encima Bueno Detrás de la policía Si tienes un coche rápido Dirígete a los autopistas Y piérdalos en el minimapa Si tu coche es más lento Si tu coche es más lento Gira Derrapa Para intentar Quitártelos de encima Hasta perderlos de vista También puedes detenerte Y ocultarte Si apagas las luces del motor Ok Este no es un coche rápido Ya lo vimos Así que tenemos que Vamos a intentar Hacer una maniobra Descape a ver si Así podemos dejarla Atrás Oh bueno La multa Y el interés por ti Y recibes una bonificación De reputación La cantidad de reputación Se determina en función De la cantidad de interés Por ti Que hubiera de al escapar Ay maldita sea Y bueno Y ahora No hicimos la maldita carrera Con Amy Y todo Y todo Se fue a la mierda Bueno Por ahora En los comentarios Llegó Terror Red Squad Y nos dice Jaja Bate Falle Si Definitivamente Fue fallido Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ubicar En el minimapa Otra vez A Amy O maldición Eso Porque exige Quiero competir Sé que podemos ganarle Listo Ya tenemos la ruta Hay un mensaje Pero ¿Y esos mensajes De quién son? Escapa De la persecución En dos minutos Lo llamamos El cebo de la poli Lo difícil de verdad Es que no te cojan Oh Que no me cojan Que crean Que pueden hacerlo Pero que no lo consigan Ah es una persecución De dos minutos Y que no te pillen Estaremos en contacto Ve ¿No es alguien nuevo ahí? La verdad A nuestro carrito Le falta Bastante 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 Poder Esperemos conseguirlo Con el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Nuestro objetivo En ese primer video Después de mucho tiempo Es volver a tomar El ritmo Y por lo menos Encanar Una de esas misiones ¿No? Oh A comprar stops Bueno Vamos a ver Quien nos ha escrito ¿Por qué tardaste? Ah Tendrías que tardar tanto En hacer un video nuevo ¿Por qué tardaste En subir el video? Maldición Sí Tienen toda la razón He tardado Una maldita infinidad He tenido que hacer Muchas otras cosas Así que realmente Es una disculpa Pero es una promesa Hoy mismo De que vas a ver Muchos, muchos videos En el canal Muchos juegos Y muchas sorpresas Para ustedes Así que Por favor Muy atentos Gracias por tu comentario Mark Ox O Mark Ox 991 Bueno amigos Hemos llegado otra vez Al sprint Con esta señorita Bueno Ra Vamos entonces A iniciar el evento Y esperemos que Nos Sepamos como Ahora si Seguir instrucciones Esa es mi meta Bueno vamos a gastarnos Todo Casi todo el nitro Iniciando Aunque no teníamos mucho Vamos a estar concentrados En nuestra yard Nos van a hacer esto bien En seguir las indicaciones Otro mensajito Que ahorita lo vamos a leer Pero ahora nos vamos a concentrar En esto Tendremos que ganarle A Amy La buena honra De la Amy Vamos 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 Se nos acabó el nitro Producción policial En nuestros videos La cual pudimos Saludir fácilmente Pero pues nuestro auto No es que se nos facilite Así como está Hacerlo continuamente Entonces vamos a seguir Solamente el rumbo No vamos a preocupar De lo que haga Amy Que fue mi error inicial Vamos a ver Creo que Amy debe estar Voliendo Nos los pedos Así que Échale manita Échale Vamos a avanzar El nitro Que se recarga Maldita sea Es muy lento Recargarse Y ahí nos pasó Amy Ella toda bonita Toda preciosa Y ahí es donde vamos A tener líos Porque no nos espera Definitivamente no nos espera Es como cuando tu novia Te pone brava Y camina delante de ti Algo así Mira Se va alejando Por más que lo intentes No vas a llegar No vas a llegar Maldición Bueno vamos a seguir Solo indicaciones Vamos a seguir Solo indicaciones Por acá afuera Nos perdimos No maldición Maldición Nada más el parrabo Muchas veces Así difícilmente Vamos a ver 15 sobre 19 Eso va a ser un problema Eso va a ser un problema No maldición Y vemos el Rao Amy Muy muy adelante Creo que Esta competencia No es para nosotros De momento Porque a nuestro auto Le falta Le falta Le falta Menta Hemos llegado Y Segunda posición Nuevo récord personal Sí Gracias Has pasado De primera pieza Y como Conducción limpia Mil Quemando Ya está Bueno Entonces Creo que eso Nos podemos ir A A comprarnos algo ¿No? Una pena Realmente una pena Vemos un nuevo mensajito Y también de Amy Colega ¿Vas pisando huevos o qué? No ha llegado al objetivo ¿Has estado cerca por lo menos? Lo dudo Bueno Sigue y quítatelo de en medio Ah Maldita Amy Bueno Camilo Basto Nos dice Hola Salúdame porfa Claro que sí Un gran saludo Camilo Y Jesús Flores Sí es cierto Sí La verdad sí Pero ahora vamos a Estar mucho mucho más Conectados con ustedes Subiendo mucho más videos Bueno vamos a ir al garaje Vamos a ir al garaje Porque definitivamente no Ir al garaje Vamos a ver si podemos Meterle algo más al coche Porque las tripitas de él Están muy débiles Y vamos a hacer un reto fácil Para continuar este video En el video principal En el video directo Sí vamos a continuar Así que no hay problema Pero por ahora Vamos a elegir Nuestro Subaru Pintura y diseño No Ajusto de manejo Tampoco Exacto Prestaciones Freno de mano Frenos No necesitamos Necesitamos Un sistema de agua De nitro 2200 ¿Cuánto tenemos disponible? Ah 9000 Bueno no está mal Comprar artículo Este 4000 Está bien Pero me gustaría Dice Markox991 Ok gracias por contestar Le di like al video Muchas gracias amigo Es genial que te guste Lo que estamos haciendo Entonces Bueno creo que vamos a comprar Un nitro más Pero vamos a ver Un embrague En propiedad Desbloquea loco En el nivel de R26 No sé En nivel 8 No entonces estamos mal acá Sistema de escape No sé si lo podemos Comprar 900 Yo creo que eso Nos va a mejorar Si señor Vamos a comprar Y equiparlo Perfecto Hemos mejorado Nuestro escape Recolector Desbloqueo Desbloqueo Mediante Emisiones De Amy Si claro Como no hemos podido ganarle A la maldita Pues menos Desbloqueo con Amy Un gran artículo Un gran artículo Bueno nos va Nos va a Oh Este está que mejor Pero Y no está tan costoso Bueno entonces Yo creo que vamos a hacerle A este Que es el árbol de levas Bloque de motor Tenemos esta en propiedad Y podemos Wow De 0 a 5 Bueno esto va a mejorar Bastante nuestro coche Y yo creo que este está muy bien Bloqueo de motor Muy bien Digo digo bloque Bloque del motor Aprende a leer Maldito Bueno entonces En propiedad Bueno desbloqueable Bueno no Entonces eso Vamos más por adelante Encendido Dice encendido Bueno Desmisiones de Amy Todo de Amy Sistema eléctrico Ah bueno Este de acá Nos va a permitir Mejorar aún más Yo creo que este Nos podemos Vamos a comprar Pero bueno Me interesa Primero El nitro El nitro Es bastante Bastante Importante Sistema de nitro Yo creo que en este Podemos Ah bueno Propiedad Nitro rellenado Por acciones de 2.25 kg Se trata de nitro rellenado Por tiempo de baja Con 2 en su pleno Creo que no hay ninguna diferencia Entre estos dos Por tiempo Ah por tiempo Bueno ok Es mejor este Entonces si Lo vamos a comprar Compran curso Ya lo tenemos Y tenemos 2.000 Si señor Para el último Creo que era este No Amy Sistema eléctrico Ajá Así que nos mejora Entonces Compran curso Listo Tenemos nuestro auto A pleno Ahora si Jesús Flores Si Jeje Like Call salúdeme Claro que si Jesús Un gran saludo Y gracias por estar acá Mirándonos Ahora si Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a salir del garaje Si señor Y vámonos Nos vamos a ir Por una misión Pues un poquito Más 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 Sencilla O podríamos Intentarlo Otra vez La de Amy Ya con nuestro Nuevo auto No Pues no lo sé No lo sé La verdad No sé Me gustaría De una vez Hacer esa de Amy Porque Si que nos está Jodiendo la vida Y creo que hemos mejorado Suficientemente el auto Vamos a intentarlo Una tercera vez Y última vez Si no Pues por lo menos Eso nos dará Más dinero Entonces Vamos a ver Entonces Hacerme los mensajes Amy ¿Dónde estás? Pues para allá voy Porque No me voy a dar Por vencido Maldición Bueno Pues parece que Tenemos un auto Más poderoso Vamos a verlo Ahorita En la renta 270 Uff 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 No nos ha doliado Pero bueno Igual Tuvimos suerte Vamos por el camino Que es Vamos a ver Vamos a por allá Bueno ya Creo que está Muy cerca Si ya lo hemos Ya hemos llegado Ok bueno Vamos a iniciar Ahora Si Quemando rueda A ver Intenta otra vez Contra Amy Nos dice Brian Brian Vargas Que nos está mirando Claro que si Ya después de la mejora Vamos a intentarlo Y Jesús Nos dice Gracias Gracias a ti Por estar acá Y vamos a De todas formas Vamos a seguir El consejo De Brian Vargas Que nos dice Que debemos intentarlo Claro que si Vamos a intentarlo Después de esas mejoras Yo creo que es suficiente Así que Vamos a ver Vamos a ver Estamos preparados Estamos preparados Digo Ok 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 Por lo menos vamos a iniciar con el nitro el 100 O por lo menos Casi el 100 para poderlo utilizar Y ya veras, ya veras Ven acá Matilda, ven acá Otra vez que le no está a golf Bueno, así que se hace un poquito más difícil el carro de maniobrar Un poco acostumbrarme a este nuevo poder de nuestro automóvil con tripitas nuevas Vamos a ver Amy Te veo cerca, te veo cerca Te veo cerca Te veo muy cerca Chao Amy Oh, genial No sé ahora, lograba una velocidad al tope muchísimo mayor Y eso nos permitió rebasar a Amy más temprano que en los dos intentos anteriores Vamos, vamos Acá donde el auto se cuelga y el de Amy arrasa definitivamente Necesitamos algo de ayuda acá Bueno, por lo menos Amy no nos ha pasado Tampoco la sentimos muy cerca Pero de que está, lo está Entonces, vamos 10 de 19 Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo Si se puede Por allá escucho algo, por allá escucho algo Cogidos del motor de Amy Oh, ese pájaro Amigos, le dieron ese pájaro Por poco y nos choca Y nos hubiéramos muerto A ver, a ver, a ver Uy Acá donde la policía nos cogeó la otra vez Pero ya conocemos ese rayete Como será magnífico Ah, excelente, excelente Bueno, 17 y 19 Estamos a punto de lograrlo Estamos a punto de lograrlo Vamos a ver Vemos la meta al fondo Vemos la meta al fondo Y Amy va detrás Y Amy no va a poder ganar Y Amy vamos a ganar nosotros Y hemos ganado Te sale, cero es la caña, colega Mi respeto Gran velocidad punta, 1000R Gran reputación Corajido, tuneado Muy buena puntuación hemos logrado Bueno, vamos a contestar la llamada ¿Cómo? ¿En serio? No hay mucha gente como tú, amiguito Luego hablamos, chao Ay, la poli está ya en el frente Jeje Bueno, ahora sí Bueno, ha llegado un nuevo material Bueno, acá hay una bomba Yo me imagino el restaurar el carro Exactamente lo restauran Ok Hemos logrado esa misión Por fin le hemos ganado a Amy Por ahora en el canal Bueno, en el video El normalito que estamos haciendo Que la verdad Nos toca editarlo Porque son 41 minutos Y son dos pruebas inmamables En este caso tres Ah, bueno Mientras tanto vemos Santiago Pachón Izaza Nos dice ¿Quién New for Speed es? Es el último que ha salido, amigo El 2015 No le han puesto ningún otro nombre Toda la gente lo ha utilizado Como New for Speed 2015 Porque solamente se llama New for Speed Y lo estamos jugando en Playstation 4 Ok Por ahora entonces vamos a terminar El video normalito En el canal No, sino en el video directo Vamos a continuar Vamos a hacer otras misiones Así que por favor No se despeguen Si les ha gustado Y por ahora entonces Me despido Muchas gracias por ver este video Amigos Y esperamos contar con su presencia Para uno próximo Muchas gracias por acompañarnos No olviden que soy Andrés de Callgamer Hasta la próxima Y bueno amigos Ahora estamos en la sección De Callgamer Saludando Una nueva sección Que queremos que Pues vaya creciendo Por ahora Vamos a saludar A un pequeño amigo Solamente un saludo No nos han pedido más De momento Y es del amigo Darlem Salas Que dice Salúdame Pues un gran saludo Amigo Darlem Espero que te sigas Por el canal Ojalá te hayas suscrito Y si no Pues muy invitado a hacerlo Y bueno amigos También a todos Invitadísimos A que por favor comenten Y si quieren un gran saludo Así como Nuestro amigo Darlem Pues bienvenido será Pero recuerde que El saludo es muy fácil Y mira Por ahora estamos haciendo De que Solamente debes compartir En nuestra cuenta De Facebook El video Y de esta manera Te saludaremos O a menos De que también lo pidas Por medio de comentarios Vas a aparecer en esta sección Y eso es todo amigos Así que nos veremos En una próxima Y no se despeguen Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!